Vamos a ver ahora el ejercicio 4 donde dice que hay que realizar los diagramas de cuerpo libre para una caja apoyada sobre una mesa. Como ya les recomendé, en estos ejercicios es recomendable comenzar por un simple esquema o dibujo, caricatura que represente la situación a modo de interpretación del enunciado. Entonces en este caso nos hablan de una caja apoyada a una mesa, voy a dibujar una línea que me represente el suelo. Vamos a ver, la mesa sería bien simple, dos patas, las dos patas del fondo, cuatro patas y tenemos una caja que según el enunciado está ahí apoyada. En este esquema no voy a dibujar ninguna fuerza porque justamente para eso está el diagrama de cuerpo libre. Y también tengo que recordar que se hace un diagrama de cuerpo libre por cada cuerpo que haya en el sistema. En este caso el sistema a mí me dicen que es la caja y la mesa. Hago un recorte ahí. Este es el sistema que se pretende estudiar. Caja, mesa. Fíjense que justamente en este sistema el suelo queda por fuera del estudio. Bien, puntualmente piden el diagrama de cuerpo libre para la caja, entonces voy a hacer solamente el diagrama de cuerpo libre para la caja. Indico que voy a hacer el diagrama de cuerpo libre para la caja. Y a continuación voy a dibujar los ejes cartesianos. Lo voy a hacer en lápiz para que sea un poco más claro. Debería hacerlo con regla pero a efectos de hacerlo más rápido voy a usar simplemente este rotulador. Dibujo los ejes cartesianos a 90 grados uno de otro. Tengo entonces el eje Y que yo voy a tomar positivo para arriba y negativo para abajo. Y el eje X que voy a tomar positivo para la derecha y negativo para la izquierda. Entonces ya tengo hecho en lápiz mi sistema de referencia representado con los ejes cartesianos. Ahora con color voy a dibujar todas las fuerzas que afecten directamente a la caja. Porque es el diagrama de cuerpo libre de la caja. Como está en un planeta, en este caso el planeta Tierra, va a tener peso. Y el peso siempre apunta hacia el centro del planeta, es decir hacia abajo, perpendicularmente. Entonces ahí estoy representando esta fuerza-peso de la caja. Fuerza-peso de la caja. Como la caja está apoyada sobre la mesa, hay una interacción entre estas dos. La mesa actúa como una superficie de soporte. Y la caja no cae. Como la caja no cae, tiene que haber alguna fuerza que contrarreste a esta fuerza-peso. Si la contrarresta tiene que ser colineal y de sentido opuesto. Y como vimos en clase, esta fuerza la conocemos como fuerza normal. Según el enunciado, y por lo que yo puedo imaginar, no hay ninguna otra fuerza que actúe sobre la caja, así que el diagrama de cuerpo libre de la caja ya está terminado.